Música 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 Hostia, este es mi Rafa Rekaru Que dices, hermano? Colega mio que nadie me ha encontrado porque hay una fiesta Pero no, hoy no pincho yo Hoy pincho un nota de fuera Uca, Ucrania, no? De Reino Unido Que viene un guiris que pincha del 99 No te pega castaña Y tengo muchas ganas de verlo Como van las fiestas y demás A ver si trata bien a la gente Una mierda No, que si, que buena gente Y a ver que se encuentra el peñe Si Pelotudo, la cámara está aquí conmigo Si está en el fondo pelotudo Que pasa muy bien No me creo que sale con un pelo y parto la cámara Música 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 Música